Bienvenidos a todos ustedes, como todos los sábados, siempre compartiendo la alegría de nuestra música, nuestras expresiones culturales, dancísticas, musicales de nuestro altiplano peruano. Bienvenidos a todos ustedes, un saludo para cada uno de los integrantes del conjunto de la Morenada Orcapata, que siempre, todos los sábados, comparten con nosotros este programa, Orcapata para el Mundo. Estamos hoy saliendo a través de nuestra tele, hemos retornado después de mucho tiempo a nuestra tele, habíamos empezado aquí el programa hace tres años atrás, ¿no? Hace tres años atrás hemos empezado el programa aquí en nuestra tele. Volvemos, por supuesto, gracias a la gerencia de nuestra tele, a Juancito Flores, por supuesto, y a todo el personal que labora, pues, en este medio de comunicación, que a partir del día de hoy estamos nuevamente con ustedes y con una carta sorpresa, por supuesto. Vamos a empezar de una vez ya a dar el número, el número telefónico o el número de celular para que nos puedan llamar al 917-37-2353, 917-37-2353, para que puedan llevarse una canasta. Se anota su número, o perdón, su nombre, se anota su nombre, nos llaman al 917-37-2353 y solamente dan su nombre y el número de su DNI para que entren al sorteo, faltando unos 20 minutos para finalizar el programa, ¿no? Y de ahí también tienen tiempo para venir a recogerlo, por supuesto, hoy mismo, estas canastas que estamos sorteando la noche de hoy, gracias a Orcapata para el Mundo. Señoras y señores, bienvenidos a la noche de hoy. Hoy, por supuesto, estamos ya a escasos días de la noche buena de la Navidad, ¿no? Así que hay muchas actividades. Hoy, esta semana, se está desarrollando, pues, la feria del Guaguacato, ¿no? La feria del Guaguacato, ¿no? La feria del Guaguacato, donde se están expendiendo productos en miniatura, pues, con motivo de esta fiesta de la Navidad. Señoras y señores, bienvenidos entonces. Bueno, ahí está ese tema junto al bloque de los chaquis, ¿no? Un ritmo de Morenal, una producción que se ha realizado, pues, el año pasado. El año pasado se llegó a grabar esa producción musical junto al bloque de los chaquis de la morenada Orcapata, que este mes de diciembre, ¿no? Este mes de diciembre, el conjunto de Orcapata, pues, está de aniversario. Y se vienen preparando ya los diferentes conjuntos para la próxima festividad de la Virgen de la Candelaria el próximo año, señoras y señores. Todo un relanzamiento de lo que vendrá a ser, pues, esta festividad de la Virgen de la Candelaria. Ya, bueno, la Federación Regional de Folclor y Cultura aún todavía no emite, ¿no? Un programa ya oficial para estas actividades. Estamos a casi un mes y medio ya de esta festividad de la Virgen de la Candelaria. Y, por supuesto, yo pienso que la Federación, la Municipalidad Provincial de Puno, el Gobierno Regional, como también, diríamos, el Comité de Salaguarda, ¿no? También deben ya de una vez por todas iniciar, pues, con, diríamos, ya empezar ya a dar a conocer de qué forma, de qué manera se va a desarrollar esta festividad de la Virgen de la Candelaria. Bien, vamos a indicar, vamos a indicar, por favor, nos llaman al 917-37-2353, 917-37-2353. Vamos a ver, si Richard nos ayudas, por favor, con la cámara para mostrar las canastas. Vamos a ver si podemos mostrar las canastas, Richard, por favor. Vamos a ver, son cinco canastas que estamos hoy sorteando, señoras y señores, a través de Orcapata para el Mundo, aquí en nuestra tele. Vamos a ver, ahí están las canastas, por supuesto. Son cinco canastas, señoras y señores, que vamos a sortear la noche de hoy con la participación de cada uno de los televidentes que todos los sábados siempre están con nosotros compartiendo Orcapata para el Mundo. Un saludo para todos ustedes, un saludo también para mis amigos. Tenemos, hay un videíto que hemos enviado del Grupo Nayhama, por favor. Un videíto que hemos enviado. El Grupo Nayhama no solamente está difundiendo la música, diríamos, en ritmo de morenada, de cuyaguada, en ritmo de diablada, ¿no? Hoy nos han presentado, nos han preparado un tema musical en ritmo de villancico, un villancico gracias a los amigos del Grupo Nayhama. Vamos a presentarlo, por supuesto, ¿lo tenemos listo? ¿Sí, no? Perfecto. Aquí está el Grupo Nayhama con esta novedad, con este tema musical, por supuesto, con motivo de la fiesta de la Navidad. ¡Vamos! Ya pronto nace el niño, el niño redentor, trayendo paz al mundo y a todos con su amor. Entre bellas estrellas, el cielo anunció, la llegada del niño Manuelito nuestro señor, la esperanza del mundo y de nuestro corazón. Ya pronto nace el niño, el niño redentor, trayendo paz al mundo y a todos con su amor. Entre bellas estrellas, el cielo anunció, la llegada del niño Manuelito nuestro señor, la esperanza del mundo y de nuestro corazón. La llegada del niño Jesucito nuestro señor. Un saludo a mis amigos del Grupo Nayhama de Puno, que hoy, pues, nos han presentado esta novedad, ¿no? Un villancico, por supuesto, al propio estilo, pues, de esta agrupación puneña, ¿no? Un villancico que hoy hemos querido compartir con ustedes a través de Orgapata para el Mundo. Bien, siguen las llamadas, siguen las llamadas telefónicas, por supuesto, al 917-37-2353. Hoy, empezando aquí en nuestra tele, en nuestra tele, retornando, pues, por supuesto, a este canal que nos ha acogido desde el primer día en que estuvimos al aire, pues, hace tres años atrás, señoras y señores, ¿no? Cuatro años ya, cuatro años, ¿verdad? Cuatro años, así es. Cuatro años que estamos al aire con Orgapata para el Mundo. Así que, llámenos al final, faltando 20 minutos para terminar el programa, vamos a hacer el sorteo correspondiente de las cinco canastas y de inmediato puede venir a recoger sus canastas aquí a los estudios de nuestra tele en el tercer piso de la Casa del Maestro. Así que, los esperamos entonces. Sigan llamando, anoten su número o su nombre y su número de DNI, por supuesto, ¿no? Para que puedan recogerlo. Vamos a ir con música, por supuesto, en esta noche de fiesta, ya a escasas horas de celebrar la noche buena. Ahí estaba el grupo Mayara, Mayara, ¿no? Un grupo Mayara, por supuesto. Bueno, que nació, pues, José, en plena pandemia, ¿no? En plena pandemia, justo cuando empezamos también nosotros el programa, el grupo Mayara también nació, pues, ¿no? Bueno, digamos, gracias al esfuerzo de un grupo de directivos de la Morenada, ¿no? Quienes impulsaron a estos jóvenes para poder lanzar, perdón, lanzar, pues, gran parte de los temas que tiene, pues, la Morenada de Orcapata, ¿no? Así que queremos desde aquí enviarles un saludo para todos los integrantes del grupo Mayara, ¿no? Jóvenes exponentes de nuestra música, de nuestro folclor del altiplano, quienes, pues, nos han dedicado estas canciones en ritmo de Morenada, ¿no? José, nuestro amigo Gordillo, ¿cuál es su nombre? Yuri, está de onomástico. Claro, hoy está de onomástico, Yuricito. Yuri, para Yuri Gordillo, desde aquí un saludo cordial desde Orcapata para el mundo, un gran amigo, integrante de la Morenada Orcapata, ¿no? Del bloque Los Nietos de la Morenada Orcapata, Yuricito. Un saludo cordial de parte de todos tus amigos, quienes te apreciamos y quienes, por supuesto, hemos tenido la oportunidad, pues, de compartir muchas, muchas tertulias en torno a nuestra música, a nuestras danzas, ¿no? Desde aquí, Yuri, un saludo cordial a Yuri Gordillo, que está de cumpleaños, está de onomástico, está botando la casa por la ventana. Bueno, todavía estará despierto, yo creo que ya no, ya. Todo el día ha celebrado, por supuesto, ¿no? Con la parrillada, los familiares, los amigos. Yuricito, a nombre de Orcapata para el mundo, feliz cumpleaños. Desde aquí, te deseamos. Vamos a... Ayer también, me olvidaba, nuestro amigo Iván Limachi, ¿no? De el grupo Nayhama, estuvo de onomástico. Vamos a enviar un saludo también para Ivancito, por supuesto. Gracias por compartir la música del grupo Nayhama a través de este programa. Señoras y señores, ya son más de 20 llamadas, ¿no? ¿Sí? Son más de 20 llamadas telefónicas, ¿ya? Usted puede llamar todavía, todavía tiene tiempo para llamar al 9-17-37-2353. Estaremos sorteando cinco canastas navideñas. Cinco canastas, bueno, casi digo por el Día de la Madre. Cinco canastas navideñas, por supuesto, que se va a llevar, pues, a su casita en esta fecha tan importante como es la Navidad, ¿no? Este próximo 24, pues, la noche buena, se recuerda el nacimiento del niño Jesús. Así es que los invitamos a que nos llamen al 9-17-37-2353. Vamos a ir con más música, por supuesto, mientras recibimos más llamadas telefónicas. Bueno, ahí estuvimos recordando música, por supuesto, con los temas, pues, de la Morenada Orcapata, ¿no? Orcapateñita, dedicado, pues, a las Orcapateñitas del conjunto de la Morenada Orcapata. Hoy queremos enviar un saludo cordial a nuestros amigos, a nuestros hermanos del Rey Moreno del barrio Laicacota. Bueno, lamentablemente no tenemos imágenes, ¿no? Hoy en horas de la mañana, el Rey Moreno del barrio Laicacota realizó una jornada de entrega de panetones y una chocolatada, como también juguetes, a los niños de ese sector del barrio Laicacota, ¿no? En buena hora. Felicitaciones a Carlitos Vernedo, quien tuvo esta excelente idea. Bueno, no es el primer año, ¿no? Siempre lo hacen los amigos de la Morena, o perdón, del Rey Moreno de Laicacota. Siempre comparten, pues, este tipo de, digamos, acontecimientos, ¿no? Con los vecinos de este barrio Laicacota. Felicitaciones a los amigos del Rey Moreno del barrio Laicacota. Bien, vamos a... ¿Cinco minutos más? ¿José? Perfecto. Ahí nomás. Bien, señoras y señores, llegamos a la parte ya de suspender las llamadas telefónicas. Esta es la última llamada que estamos recibiendo, Richard, por favor. Es la última llamada que estamos recibiendo. Vamos a proceder luego ya a hacer el sorteo correspondiente de las cinco canazas que tenemos la noche de hoy para sortearlo entre nuestros televidentes de Orca Pata para el Mundo. Ahí nomás. Ya nos recibimos más llamadas telefónicas. Ahí nomás. Vamos a parar, por supuesto, para hacer el sorteo respectivo. Más adelante vamos a darles a conocer ya los nombres, los nombres de los que están participando en el sorteo, las personas que han llamado, por supuesto, y entrarán de inmediato al sorteo. Luego de este tema musical, luego de este tema musical, vamos a realizar el sorteo correspondiente para que de inmediato también puedan venir a recoger su canasta navideña la noche de hoy aquí a través de Orca Pata para el Mundo. Vamos entonces con este tema musical. Al aire. Vamos a indicarles, por favor, que ya dejen de llamar al número porque ya terminamos con las inscripciones para el sorteo. Terminamos con las inscripciones para el sorteo. En esta noche de sorpresas, por supuesto, vamos a regalar hoy canastas navideñas. Muchas gracias a todos los amigos y amigas que han llamado. Un total de 28 llamadas telefónicas. Las 28 llamadas telefónicas vamos a dar a conocer. Está Eugenia Vilca Cruz, Alexander Hinojosa Riquelme, Alexis Medina Flores, Asumi Zapana, Vilca, Freddy Hernán Velásquez, Pamela Bravo Medina, Renzo Portugal Tiznado, Luis Alberto Zapana Aquice, Victoria María García Rojas, Eliana Raquel Condori, Jerónimo Aguirre Yucra, José Lino, Godoy Farías, Práxides Valeriana Centeno Mamani, Arturo Domingo Quispe Miranda, Alex Marcelo Aguirre Centeno, Yulisa Deniz Martínez García, Angélica Tiznado Flores, Luis González Pineda, Alexander o Alexandra González Medina, también está Yair Martínez García, Elvis, Joel Martínez García, Víctor Hugo Quintano Paco, María Valdés Gallegos, Laura Pilar Quispe Apasa, Rodrigo Cordero Quintano, Pedro Borges Quispe y Yudi Apasa Peralta. Asimismo, la última llamada es de Gerard, Genoveva, perdón, Genoveva Paulina Pérez, bueno, su segundo apellido es Pérez, Richard, Samañoa, Sandoval, sí, no, Sandoval Pérez, perfecto, es la última llamada telefónica. Bien, gracias a todos, gracias a todas estas llamadas telefónicas, ahora sí, ahora sí vamos a habilitar el teléfono, ahora sí vamos a habilitar el teléfono para que nos puedan llamar y la persona que nos va a llamar va a ser, diríamos, la encargada de realizar el sorteo respectivo, o sea, cuatro números, ahí está, vamos a ver de quién se trata, vamos a ver de quién se trata, vamos a poner a octavos, aló, buenas noches. Buenas noches, soy Orcapata, estoy llamando por el sorteo. Bueno, de Orcapata no participa, señorita. Buenas noches, su nombre completo, si anotamos su nombre, por favor, su nombre completo, por favor. Caterin Alexandra Ñagüí Torres. Jacqueline Alexandra. No, Caterin. A Caterin, Caterin, no llamada anteriormente, ¿no? No, mamá. Bien, anotado su número, ¿no? Su nombre, Caterin. Alexandra Ñagüí Torres. Caterin Alexandra Ñagüí Torres, ¿no? Sí. Bien, Caterin, nos vas a ayudar a hacer, ya tienes una, ya te ganaste una canasta ya, ya te ganaste, por esta llamada ya tienes una canasta, es una canasta, vamos a pedirte, por favor, que nos ayudes a hacer el sorteo correspondiente de cuatro canastas, cuatro canastas, perfecto. Caterin. Ya, perfecto. Danos, danos, cuatro números del uno al veintiocho, cuatro números del uno al veintiocho, con calma, por favor, a ver. Ya, cuatro números del uno al veintiocho, un seis, el primero. El número seis, si anotas, por favor, Richard, si anotas. Un adicto, por favor. El número seis. Sí, seis. Ya, número seis, ya, otro número, por favor. Diecinueve. El número, ya, el número seis, atención, pertenece a Pamela Bravo Medina. El número diecinueve, ¿no? Sí, diecinueve. Ya, pertenece a Alexandra González Medina. ¿Otro número? Eh, a ver, veintidós. El veintidós. Pertenece a Víctor Hugo Quintano Paco. Y un último número, por favor. Veintiocho. El último. El número veintiocho. A Genoveva Paulina Sandoval Pérez. Perfecto. Muchas gracias por tu llamada. Puedes venir de inmediato a recoger a la casa del maestro, al tercer piso, donde te esperamos ya con tu canasta navideña. Así que te esperamos entonces, Catarín. Gracias por tu llamada. Vamos a invitar también. Perfecto. Te esperamos entonces. Bien. A las demás personas que hemos anunciado también, a las demás personas que hemos anunciado también, por favor, para que puedan aproximarse. El número seis, corresponde a Pamela Bravo Medina. Número diecinueve, pertenece a Alexandra González Medina. El número veintidós, a Víctor Hugo Quintano Paco. Y el número veintiocho, que corresponde a Genoveva Paulina Sandoval Pérez. Son los cuatro personas que han salido sorteadas. Bueno, una que hemos regalado a la llamada telefónica, que nos ha ayudado, por supuesto, a hacer el sorteo correspondiente. Así que los esperamos entonces, a estas cinco personas tienen para venir hasta los estudios de nuestra tele en el tercer piso de la Casa del Maestro. Mientras los esperamos, vamos disfrutando, por supuesto, de buena música aquí, a través de Orcapata para el Mundo. Grupo Mayara, en un concierto en vivo, en plena pandemia, ¿no? Uno de los primeros conciertos que realizó, pues, el Grupo Mayara en el año dos mil veinte, pues, ¿no? En un evento que organizó el Ministerio de Cultura a través de la dirección desconcentrada de nuestra región Puno, ¿no? Así que, felicitaciones al Grupo Mayara, por supuesto, que sigue produciendo, pues, buena música en torno a lo que es la morenada, más que todo, ¿no? Bueno, estamos a la espera de nuestros ganadores la noche de hoy, a Pamela Bravo Medina, a Alexandra González Medina, a Víctor Hugo Quintano Paco, como también a Genoeva Sandoval Pérez. Estamos a la espera de estas cuatro personas, más la señorita Katherine y Jacqueline, quien nos ayudó, pues, a hacer el sorteo correspondiente para que pueda llegar hasta aquí, a los estudios de nuestra tele, ubicado en el tercer piso de la Casa del Maestro. Así que, estamos esperando para hacer esa entrega de sus canastas navideñas y, por supuesto, puedan llevar, pues, a casa este presente de parte de Orcapata para el Mundo y el bloque Los Chakis de la Morena de Orcapata. Así que, gracias por su sintonía, gracias por compartir siempre Orcapata para el Mundo. Estamos todavía a la hora para esperar, ¿no? Perfecto. Diez minutos más, ¿esperamos? Sí. Si no, lo volvemos a sortear. Perfecto. Vamos a seguir, entonces, esperando para hacerles entrega. Ya está ya todo listo para entregarles a los televidentes que hoy han ganado estas canastas. Así que, mientras ellos llegan, vamos a ir acompañándoles con buena música. Bueno, mientras estamos a la espera de nuestros ganadores de esas canastas navideñas, vamos a enviar un saludo cordial. Se me olvidó, Toñito, nuestro amigo Toño Valero, está en sintonía del programa, por supuesto, con todos los integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias por esa sintonía, gracias a todos los ingenieros, bueno, están a la espera también de los ingenieros para que vayan a recoger sus canastas, pues, ¿no? Vamos a saludar a todos ellos. Gracias, Toño, por la sintonía. Y también a todos los ingenieros que están, por supuesto, en sintonía de Orcapata para el Mundo. Un saludo cordial, una feliz Navidad para todos los ingenieros, y en especial para el Consejo Directivo que...